¡Sí! Si el mundo está bien y yo lo acepto ¿Qué quieres que haga si he tenido mala racha? Si crees que otra se ha de amarte por completo ¿Por qué no empacas y le gustas y le calas? ¿Por qué no le calas? Y también dices si te quiera más que yo Si crees que haga más feliz en el amor Haz tu maleza y vete con ella ¿Por qué no le calas? Y es que resulta que un evento es buenísimo Y es verdad es que...